era la ciudad con menor índice de criminalidad de españa en 1800 bueno la gente tenía las puertas abiertas entraban unos a casa de otros sin casi llamar las mujeres salían directamente a coger al campo hierbas los niños iban al colegio solos la gente vivía muy tranquila y se conocía todo el mundo en 1879 habíamos abierto 20 expedientes de asesinato con violación y cuatro intentos de asesinato con violación frustrada nos convertimos en una de las ciudades más inestables de españa y además cundió el terror porque desde 1878 había en vitoria un sacamantecas juan día de garallo era conocido como el zurrumbón cuando se le detiene no se dice se ha apresado al sacamantecas sino que se habla de que se ha apresado al zurrumbón a él le apresan en 1879 pero es que cuando comienza a asesinar tiene casi 60 años es para la época un anciano muy mayor para empezar a acoger ámbitos tan malos tan tarde lo cierto es que al mismo tiempo ocurre en vitoria algo terrible y es que desde 1878 hay una psicosis terrible en 1870 ha aparecido algún asesinato en 1871 van corriendo como si dijésemos de manera dispersa pero en 1878 ya es la gota que colma el vaso el asesinato concretamente son tres asesinatos los que vuelven a la ciudad loca el primero el de melchora rodríguez esta mujer que es una mujer de edad madura estaba casada era una mujer que no tenía ningún tipo de problema la cual le dan tal cantidad de puñaladas que se le salen las tripas hubo un asesino que en una taberna en betoño asesinó a la dueña al marido a la criada y hasta el caballo iba juan día de garallo por la calle le vi una niña lo paró en la calle dato y le apresaron esa es una de las leyendas evidentemente es una leyenda igual que otra leyenda que dice que en su última esposa juana ibisate se dio cuenta de que en casa había más manteca cuando había asesinatos el juicio señoras y señores porque no teníamos tele 5 porque aquello fue un circo vinieron para la defensa se trajeron al doctor izquierdo oye muy feo no podría ser que se casó cuatro veces lo cierto es que esa es la explicación que dan de por qué el sacamantecas delinquía le intentaban hacer pasar por inocente que él no era dueño de sus actos que realmente estaba loco o era tonto siempre se ha dicho que el sacamantecas sacaba las tripas porque las mujeres llevaban en aquella época un moño y no había horquillas se sujetaban el moño con una especie de agujas y esas agujas él las utilizaba para abrirles el estómago y sacarles las tripas él no era un sacamantecas por el tipo de modus operandi parece ser que tiene el perfil de otro tipo de asesino un estrangulador y que se escondía en la en el dolmen de guilas como hemos visto en el vídeo o aquí en las cuevas algunos dicen que la que hemos pasado antes otros que la del belén y que estaban conectadas al batán sí que por aquí debajo iban ni siquiera estaban conectadas y tampoco se podía esconder el sacamantecas porque os voy a decir un pequeño detalle las cuevas son de 1905